Hola, soy Ana Roca y hoy en FisioCorp vemos cuál es el tratamiento para el esguince de muñeca. El tratamiento lo dividiremos en dos fases, una fase prematura y una fase más avanzada. Así, en una fase inicial aplicaremos vendaje, masaje y ejercicios. En una fase avanzada eliminamos por completo el vendaje. El masaje lo ampliamos y lo aplicaremos tanto sobre el antebrazo como sobre la mano. Y los ejercicios serán graduales. Y luego vemos cuál es el tratamiento para el esguince de muñeca. Para el vendaje vamos a utilizar esta cinta de tape. Es una cinta que se puede comprar en las farmacias y es muy parecido al esparadrapo. Lo tienes de diferentes grosores, esta es de 2,5 o 3 centímetros pero también los tienes de más centímetros. A mí personalmente me gusta esta medida. Y lo que vamos a hacer va a ser tomar un pedazo que concuerde más o menos con la medida de nuestra muñeca. Cerramos el puño para poder cerrar la cinta porque si no después quizás nos estrangule y nos moleste o no nos llegue la sangre hasta la mano. Y cerramos aquí. Cogeremos otra cinta que pueda cerrar nuestra mano. Colocamos, abrimos bien la palma de la mano, pegamos más cerca de los nudillos. Sobre estas dos tiras vamos a colocar ahora tiras en este sentido o en este sentido. Dependiendo del movimiento que yo quiera limitar este, entonces colocaré las tiras encima o este, colocaré las tiras aquí debajo. Vamos a hacer el ejemplo colocando las tiras aquí. Coloca la palma de la mano ligeramente para arriba porque es la posición natural de descanso de la muñeca. Coloca la tira aquí arriba y lleva ligeramente hacia atrás. Coge otra tira, aplica aquí y de aquí lleva en la otra diagonal. Y como ves, ya solamente con estas dos tiras mi movimiento hacia abajo está limitado. Si también quisiéramos reducir el movimiento hacia arriba y dejar la muñeca de tal manera que simplemente se mueva en este ranco, deberíamos hacer lo mismo y colocar dos tiras más aquí. El vendaje, puesto que es un vendaje para nosotros, lo puedes dejar de esta manera, pero si lo que quieres es sellar estas dos tiras de aquí y que no se despeguen con tanta facilidad, lo que podemos hacer es coger otra tira y cerrar el vendaje. Y de esta manera tendríamos nuestro vendaje limitando el movimiento, en este caso hacia abajo. El masaje que realizaremos entonces en la fase inicial lo vamos a concentrar en el antebrazo. Coloca entonces el brazo de esta manera y con el otro antebrazo ejerce simplemente pasadas hacia la muñeca. Aplica un poco de crema si lo necesitas. Puedes hacer hincapié en ciertos puntos que sean dolorosos y llevar un poco más codo para poder ejercer un poco más de presión. Haz lo mismo con la otra parte del antebrazo, realizaremos pasadas igual y con el codo simplemente busca diferentes puntos y soltar aquella musculatura que pueda estar comprometida. Los movimientos a realizar en esta fase son muy sutiles. Realizaremos pronosupinación, Abrimos y cerramos el puño, sacamos un dedo, sacamos dos, sacamos tres, sacamos cuatro, sacamos cinco dedos, realizaremos pinza y intentaremos coger algo y soltar, intentaremos coger algo y soltar. En la fase más avanzada, el masaje será el mismo que hicimos en la fase inicial, pero además englobaremos ya la mano y en la mano lo que haremos será buscar, masajear la zona entre el dedo gordo y el índice y cuando masajeemos ejerceremos esa pequeña tracción en el dedo gordo. Busca igualmente por esta zona de aquí, masajear intentando llevar el dedo hacia afuera. Busca ahora en esta zona de aquí, relaja el dedo gordo porque si no es un poco más complicado y busca una pequeña masa, es un poco escurridiza, pero si consigues capturarla sentirás ligero dolor que se puede extender por toda la palma de la mano. Toma ahora esta masa que se puede palpar al lado del meñique y tómala en pinza y ejerce también una ligera presión. Vamos ahora con los ejercicios de la mano. Empezaremos a ejercer una ligera tracción para someter ese ligamento a un mayor estrés. Así que tomaremos y simplemente tiraremos de la mano para someter a nuestra muñeca a un poco de tracción. El siguiente ejercicio es lo mismo, pero tirando del dedo gordo. Tomamos por los laterales y traccionamos hacia afuera. El siguiente ejercicio tomaremos la mano entrelazando nuestros dedos y traccionando hacia los laterales. Después ejerceremos el movimiento de extensión de muñeca con esta mano de manera pasiva, intentando trasladar la superficie de una parte de la muñeca sobre la superficie de la otra parte de la muñeca para favorecer así el movimiento de la articulación. No muevas el antebrazo mientras realizas ese movimiento. Toma ahora lo mismo, entrelaza los dedos y traccionando en un sentido, realiza un poco de rotación con la muñeca mala. Combina estos ejercicios con estiramientos de la musculatura del antebrazo. Tiraremos los flexores, los extensores del antebrazo. Coge ahora un balón y lo utilizaremos para colocarlo sobre la pared y ejercer presión sobre él. De esta manera ejercemos presión sobre la pelota en medida del dolor que podamos tener. Utiliza la misma bola para movilizar bien la muñeca y llevar el balón bien abajo y hacia arriba. Y juega con la bola a hacer diferentes dibujos en la pared. Coge después las manos y entrelaza los dedos. Ejerce un poco de presión con tus propias manos. Mueve las manos de esta manera según lo que te permita la movilidad de tu cuerpo. Y en cuanto puedas, intenta ir confiriendo peso sobre tus muñecas, sobre las yemas o sobre las palmas de las manos. Y ve dando tanto peso según como te vaya dejando tu dolor. Escríbeme si te surgen dudas y comparte este vídeo con quien pueda interesar. Para saber cómo vendar la muñeca cuando no existes guince pero sí sensación de muñeca abierta, te dejo este vídeo aquí donde te lo explico. ¡Gracias!